Continuamos aquí en Mesa de Campeones y en este caso es siempre agradable tenerlo en línea a Josito Di Palma. Vamos a hablar con él, junto con Lonchi, pero con la única condición de que aparezca Valentino, porque ya va pasando a segundo plano, ¿no? José Recife, ¿cómo estás? ¿Cómo vas pasando la cuarentena? Un abrazo. Jorge, saludarte a vos, a Lonchi. Bueno, feliz de estar por lo menos en contacto de esta manera, que no es poca porque, bueno, incluso nos vemos un poco más directo porque cuando mejor vamos al programa hacemos varios y no nos podemos ver muy a la cara, pero bueno, pasando esta cuarentena de la mejor forma acá en Recife, en mi casa, con toda la familia, así que bueno, no te preocupes que en un ratito nomás va a aparecer Valentino porque va a estar curioseando a ver dónde anda papá, así que seguro que en un ratito aparece. José, un cariño grande, bueno, a Recife y todo lo que es la provincia de Buenos Aires, la pampa húmeda está prácticamente libre de contagios y bueno, de a poco comienza nuevamente a generarse la actividad, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, acá en Recife, no puedo decir a Recife y alrededores, sí puedo decir que lo que es a Recife es, no tenemos ningún caso de coronavirus, se ha activado el protocolo más de cuatro o cinco veces, pero bueno, gracias a Dios creo que han sido resfríos u otros síntomas que son similares a lo que es el coronavirus, así que bueno, eso en algún punto nos da un poco de, bueno, un poco no, bastante tranquilidad a la hora de tener que hacer algún, no sé, ir al supermercado, a la farmacia, hacer alguna actividad que necesitemos obligados a hacerla, que bueno, salir con todos los recaudos como es el barbisco, andar con alcohol continuamente, pero bueno, también tener la tranquilidad de que no anda por el momento el virus rondando cerca de nuestras casas, que bueno, sabemos lo complicado que es que haya un caso, ya creo que altelaría un poquito más todo. Es raro, ¿no? Para ustedes que están tan acostumbrados como nosotros también a recorrer el país, movernos tanto con esto de sostener el equipo, viajar las carreras, alguna prueba, algún compromiso, estar durante tantas semanas, ¿te pasó alguna vez en la vida sin salir? No, te juro que no, digamos, cuando más arrancó la cuarentena, estaba, digamos, viéndole el lado positivo de las cosas, digo, bueno, voy a estar en casa con los chicos, con la familia, más tiempo, y bueno, pasó una semana, no tenía ni siquiera simulador, y bueno, ya como que, digamos, fueron muchas cosas de golpe, digamos, sin esperarlo, ¿no? Y bueno, ya la segunda semana, antes de que finalice, ya estaba un poco loco, y bueno, ya después me tuve que conseguir un simulador, y bueno, tuve que hacer algunos viajes a Buenos Aires por algunos emprendimientos que tuvimos que arrancar por este tema de la cuarentena, y bueno, empezar a salir un poquitito con todos los recaudos, pero, y los permisos que se necesitan, y bueno, es como que, bueno, ahora eso estamos, seguimos en casa, pero hacemos alguna salida transitoria, entonces, bueno, el estar quieto tanto tiempo, y digamos, más, creo que uno, tanto ustedes también, como a la hora de relatar una carrera, que, digamos, descargar esa energía y esa adrenalina, no tenerla, es como decir, ah, ¿y qué hago? Encima quedarme encerrado y quieto, es imposible, así que, así que, bueno, tratándola de llevar de la mejor forma, pero bueno, no es importante que está el pan todos los días arriba de la mesa, y tenemos salud, que es lo primordial para pasar bien. ¿Y cuántas horas le dedicas al simulador? Y son, deben ser unas 5 o 6 horas por día de simulador, y otras 5 o 6 de puteada, en mi casa, porque son 5 o 6 horas que estoy, pero no estoy, entonces no le doy bola a nadie, y bueno, es como que por momento, en cualquier momento vuela un plato, vuela algo, pero bueno, venimos a Juan. Positos, hablábamos con diferentes colegas tuyos, con técnicos también, en estos días de reflexión, de análisis, para escucharlos con respecto qué se haría, qué habría que hacer en función de mejorar la calidad de los espectáculos. Días atrás hablábamos con Norberto Fontana, lo hablábamos con Emanuel Moriarty en la primera parte del programa de hoy, con respecto a que acaso la goma ha significado un cambio para atrás, el hecho de que todos estén con los mismos amortiguadores. ¿Qué pensás vos? Porque el TC, si bien sigue concentrando muchísimas miles de personas, gran atención en todo el país, todavía hay un capítulo en deuda, que tiene que ver con la calidad de los espectáculos. Sí, 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 la verdad que es algo difícil y a su vez es algo que creo que retrocediendo un poquito en el tiempo podemos a lo mejor descifrar algunas de las cosas por las cuales no hay tanto sobrepaso. Creo que la categoría ha logrado algo que se llama paridad, que todos los vemos, tener 30 autos en un segundo, y bueno, eso trasladado a una carrera, imaginate que las diferencias son, digamos, un segundo para el automovilismo un montón, pero es muy poco el tiempo que transcurre en un segundo, y bueno, querer sobrepasar otro auto habiendo sido una décima más lento que la clasificación, es dificilísimo, y bueno, entonces cuando yo digo retroceder un poquitito, digo de ir, bueno, yo recuerdo las épocas de experiencia que he tenido en TC Pista, donde quizá teníamos frenos un poco más, autos que frenaran un poco peor, teníamos goma más chica, teníamos libertades aerodinámicas en cuanto a trompas, fajas, baberos, alerones, la altura de los autos, a la medida que cada marca fue necesitando reglamento, al Torino se le bajó el techo, al Ford se le bajó el techo, se le dio deflector, se le dio más alerón, y es como que vamos a pistas, hoy vamos a Rafaela, y te encontrás con que ganó un Torino, que ganó un Ford, un Chevrolet, una Doge, cuando antes sabía que ibas a Rafaela y el que dominaba era Doge. Está bien que se haya equiparado, pero a su vez le quitó el encanto de saber que íbamos a abarcarse en ese momento y ganaba el Ford por la patada, íbamos a Marrajo y ganaba a Chevrolet, y íbamos al Curón Salud de Buenos Aires y la Doge te sacaba a tres décimas el Curón y el Ford la recuperaba en la horquilla acelerando. Hoy se perdió eso con la paridad de los motores y los autos, y bueno, se mejoró, pero bueno, eso trasladado al espectáculo y a lo que la gente necesita y a lo que, a lo mejor el automovilismo necesita, se perdió bastante. Josito, el plantearlo como para buscar una solución, no para criticar en sí mismo, pero esta paridad de la cual estamos todos tan contentos, ¿no significa también que es un reflejo de que son los mismos chasis, las carrocerías son cada vez más parecidos, los amortiguadores son los mismos, los motores son muy parecidos, la goma es dura? ¿No hemos logrado esta paridad que es una de las virtudes del turismo de carretera en función de que son casi todos iguales? Sí, ahí se asemejan muchas cosas hoy en día, los motores, más allá que cada uno tiene su diferencia en los difusores, en las levas y algunas cositas, están muy, muy, digamos, no existe más la diferencia de que había de un Chevrolet a un Ford que había unos 25, 30 caballos de diferencia, hoy creo que hay 10, entonces hace que eso se haya reducido un montón, el hecho de los amortiguadores, como bien decís, un montón de cosas que se igualaron, se hicieron que se pierda la diferencia que podía crear cada equipo, o los conjuntos, de, bueno, encontrar una apuesta a punto, me acuerdo en su momento, cuando acuerdan de ese pista, que, bueno, más allá que era un negocio también, había evoluciones de amortiguadores, que decía, con este amortiguador vamos a pasar mejor la chicana, pero va a traccionar peor, bueno, eran diferentes combinaciones que cuando se lograba mejorar, había un desarrollo nuevo y, bueno, había autos que marcaban la diferencia, que hoy sabemos que el amortiguador que uso yo lo tiene del primero al último y, bueno, es mucho más difícil poder hacer una diferencia porque las regulaciones estamos todos muy parecidos en cómo las usamos, como te decía, los motores, los autos, más allá que tienen miles de cosas por tocar y regulaciones que se pueden corregir, estamos todos utilizando el mismo neumático, entonces la comba que usamos, está todo tan parecido que, bueno, no podemos crear caminos nuevos que más de lo que hay. Bien, vamos a establecer una pausa y luego nos reencontramos con Jocito, que asume públicamente el compromiso de que aparezca Valentino, ahí en alguna imagen, y nos vamos a reencontrar para el bloque final. Quiero decirles que está disponible la revista digital Campeones, la nota central tiene que ver con la historia, los 40 años de historia del Rally Mundial, una competencia que lamentablemente se vio postergada por la situación del coronavirus en la Argentina y en el mundo, pero que esperamos que, si no es en la parte final del año, en la próxima temporada recuperar lo que es un clásico de la Argentina en el Campeonato Mundial de Rally y que, reitero, iba para la edición 40, por lo que es nota central de la revista Campeones. Breve pausa y continuamos aquí como cada lunes. Campeones, edición digital, imperdible, los 40 años del Rally de Argentina por el Mundial, turismo carretera, canapino y arduzo en contrapunto, evocación a 35 años de la primera victoria de Sena, la Fórmula 1 en guardia y mucho más, no te la pierdas, sorteamos la campera y la remera de Matías Rossi entre todos los lectores. ¡Campeones, edición digital! ¡Ya está disponible! Edman, distribuidor nacional de aditivos alemanes Lik y Molli. Mejoran el rendimiento, alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor. Edman, distribuye aditivos alemanes Lik y Molli para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar